Dímelo, dímelo mi gente, el duro trepa de este lado, uff, que dura mi gente, que dura mi gente Ese reconocimiento vale mucho, vale mucho, tu me entiendes porque va rompiendo cadenas Va rompiendo esa propaganda, esos malos comentarios, ese malvivir Yo se lo digo a ustedes, en la vida real, fuera de las redes sociales Chailin es la niña amimada, la niña querida, tu me entiendes, ese peluchito Ese diamante que se controla el diamante, ese diamante que se controla el desestil Y nosotros la cuidamos mucho Durísimo, durísimo este reconocimiento en la ciudad de Newark, New Jersey Chailin es la más viral, Tarará Demasiado el consul municipal de Newark, ya tú puedes saber Hoy te queremos, congratulate you y gracias por traer tu performance y tu talento a la ciudad de Newark Que continúe brillando en tarima y en tu vida personal, durísimo Y sé que será la estrella de la noche Todo el mundo ahí va a romper también, pero ella, sorpresa Dale me gusta